La penúltima, antes de terminar esta jornada de hoy, sábado, se titula ¿Cómo impulsar el nuevo ciclo frente a la hora reaccionaria? Voy a presentando a los ponentes que tenemos aquí. Antes de nada, quiero también deciros que Juan Ponte, por motivos de salud, no va a poder estar hoy en esta mesa, pero igualmente contamos con muy buenos ponentes. Antes de introducir a los ponentes, la idea principal de esta mesa, en un principio, antes del adelanto electoral, iba a ser tratar un poco este último ciclo político que comenzó después del 15M y que llegó hasta el gobierno de coalición progresista. Queríamos hacer un análisis de este ciclo político en relación con las olas feministas y reflexionar acerca de ello para el siguiente ciclo político que se avecina ahora. Como digo, eso era antes del adelanto electoral. Entonces hemos intentado transformar la mesa siguiendo con esa misma línea, pero también teniendo en cuenta el momento electoral, siempre un poco a caballo entre esa reflexión del ciclo político pasado y qué podemos hacer ante lo que viene. Vamos a hacer dos bloques de intervenciones. Primero vamos a hacer un bloque, como digo, de ese análisis del ciclo político que comenzó después del 15M como base para reflexionar y pensar qué hacer a partir de ahora en este segundo bloque, que sí que va a ser intentar responder a la pregunta de cómo impulsar el nuevo ciclo frente a la reaccionaria. Vamos a comenzar primero con Daniel Ripa, que es doctor en Psicología Social y del Trabajo, diputado en la Junta General hasta hace recientes meses, desde el año 2015, además de ser exsecretario general de Podemos Asturias. Entonces, bueno, si te parece Ripa, comenzamos con el primer bloque. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta Escuela Feminista, en el que es casi el primer acto público en bastante tiempo, con personas además con las que llevo compartiendo años luchas, militancias, sueños, utopías y trabajo en Asturias. Y bueno, es un honor, una responsabilidad estar aquí para alguien que, bueno, tenía militancia anterior, pero que se considera de alguna manera un heredero de esa militancia del Movimiento 15 de Mayo y que luego, como consecuencia, termina asumiendo responsabilidades orgánicas y políticas en una de las expresiones que fue o que es Podemos. En esta primera parte quería hablar de cuatro cosas. Lo primero, que si analizamos esta década y pico, desde el año 2011, decir que ha sido un ciclo, pues bueno, yo creo que sería, faltará raridad, hay yo creo que ocho, ocho y medio ciclos que se entremezclan entre ellos, vamos a hacer una puntilla de cada uno de ellos. Luego, que esto que se dice habitualmente que es el fin del ciclo del 15M o el fin de todo lo que ha venido después no es casual y tiene su parte de interés el decir algo así o lanzar una proclama así. Luego, que las expresiones políticas no eran expresiones políticas electorales, sino que eran sentimientos y como sentimientos revela algo que tú sientes que te representa, pero que no necesariamente es una marca electoral. Y luego también alguna breve consideración, si me da tiempo, sobre lo que es sumar o es el lanzamiento de sumar y qué recoge. Luego hablaremos del PSOE, del BP de Vox, pero bueno, vamos a empezarlo. Lo primero, cuando hablo de esos ciclos, bueno, pues evidentemente lo que se conoce como el 15M se habla muchísimo, esta idea, siendo muy breve, no nos representan, eso genera crítica al bipartidismo, una polinización en el sentido de que se produce una socialización muy rápida de la sociedad y como socialización muy rápida de la sociedad se poliniza y la gente es influida y va a otros espacios a hacer militancia política con lo que ha aprendido y con lo cual cambia todo el país y, por ejemplo, se dejan de hacer tertulias del corazón en la televisión y van a hacerse tertulias políticas. Eso revela una socialización colectiva. También se produce porque hay un cambio tecnológico, aparecen las redes sociales y la gente puede empezar a vincularse sin la intermediación de un partido, de un medio de comunicación, etcétera, y puede crear opinión. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque se habrá acabado un ciclo, pero todo eso impregna lo que estamos viviendo ahora. Después de eso viene un ciclo contra los recortes, la lucha contra el gobierno Rajoy, de las mareas, de la PA, de las luchas en educación, etcétera, que va haciendo y que intentas parar los recortes y entonces te dicen preséntate a las elecciones y entonces se empieza a hacer una reflexión de hay que devolver el golpe en las urnas. Ante un bloqueo de que es imposible por la fuerza de los movimientos conseguir parar las cosas para mejorar las condiciones de vida, lo que tienes que hacer para parar los dos aucios es presentarte a un parlamento. Entonces se produce esa reflexión, ciclo 2014-2016, donde el sistema reacciona. Y digamos, yo publicaba entonces un artículo que decía desgraciadamente lo han entendido todo. ¿Cuándo lo publiqué? Cuando abdica el rey, Juan Carlos. ¿Por qué abdica el rey, Juan Carlos, justo después de las elecciones europeas? Porque dice, lo que se me viene encima, o hago la renovación rápido, o hago ese relevo, o igual no puedo ya mantener la monarquía en el tiempo. Entonces se produce también, desde entonces, una reacción de régimen para, digamos, estabilizar, se relevan también los liderazgos de los partidos tradicionales, para intentar confrontar ese ciclo que viene. Comienza, a partir de ese año 2015, el ciclo feminista, ¿no? Esa gran manifestación que se produce en noviembre en Madrid y que tiene que ver, pues, desde el 8M, la huelga feminista, la lucha contra la manada, el Me Too, que es una cuestión global que cambia, lo hablaba antes esta mañana Laura, ¿no? Liderazgos, agenda, movilización y a veces, y las menos, prácticas, ¿no? Siempre es por ese orden, ¿no? Se renueva, hay movilización, primero se cambian los liderazgos, a veces se incluye la agenda y pocas veces se cambian las prácticas, ¿no? Siempre es, bueno, eso es habitual, no en las rendas de poder, ¿no? También hay una confrontación por los derechos LGTBI, ¿no? Claro, el autobús de acto oír, ¿recordáis? Provoca una hiperreacción que hace que tengamos una ley trans. O sea, gracias, señores de acto oír, porque provocasteis una movilización contra algo que era inaceptable para los ojos de toda la población que hace que ahora tengamos leyes disputadas y con muchísima confrontación, ¿no? Pero, pero, o sea, gracias, no, o sea, que decir, pero creo que me entendéis, ¿no? En ese sentido. En ese proceso se entremezcla con el proceso de Cataluña, un ciclo independentista, una crisis de régimen en Cataluña muy fuerte, donde una parte de la población descubre que la policía también pega a cualquier persona normal solamente por ir a votar, pero eso provoca como reacción, decíamos antes de acto oír como reacción la ley trans, bueno, como reacción se provoca la España de las banderas, ¿no? Un 15M de derechas que también tiene sus partidos y sus epicentros, Ciudadanos y Vox, donde el tema de Cataluña como reacción renueva las derechas, que se entremezcla con un ciclo global de Trump, del Brexit, que de alguna manera diría es una ofensiva del régimen contra el régimen, ¿no? Son partidos del régimen que quieren, dicen, estamos siendo muy tibios, tenemos que avanzar económica ideológicamente y tumbar algunos de los consensos que se han establecido en las disputas entre izquierdas y derechas, ¿no? Y entonces, el ciclo que seguimos teniendo ahora, ¿no? No sé si lo veis, todo lo que estamos diciendo sigue presente ahora. No se ha eliminado, no cambia, son parte de los elementos para hacer política, hacen su Internacional Populista Reaccionaria, un nuevo modelo de comunicación, enfocan redes sociales, etcétera. Aprenden también esta gente a hacer lo que veníamos haciendo los movimientos sociales y el 15M y el 8M de articulación, de comunicación política, ¿no? Y empiezan a actuar en ese mismo sentido, ¿no? Y luego, dos últimos ciclos que tienen que ver con la pandemia y la demanda de protección de seguridad, pero también de conspiranoia y antiestado, ¿no? Que están de la mano. Y otro que es la llegada del gobierno de coalición, ¿no? Con una apuesta por una gestión, por una... Que es evidentemente una cosa tremendamente significativa y que tiene la contraparte en la llegada también de gobiernos del Partido Popular y Vox, ¿no? Y entre medio se hablaba esta mañana, pues un ciclo de revuelta rural, de 15M rural en el sentido que está entre medias, ¿no? Hay un descontento en el medio rural, de alguna manera, con una sensación de que hay una dominación del discurso urbano, del poder, de la economía, del urbano sobre lo rural, pero no existe la capacidad para confrontarlo, ¿no? Entonces, cuando decimos que, cuando alguien dice se han superado el ciclo del 15M, es decir, todas estas cosas que han pasado antes, me parece que, claro, que tiene parte de interesado. Es decir, porque no es casual, ¿no? Se dice, ha terminado ese ciclo porque hay que volver a algo que ya había antes. Y esto se dice tanto desde el régimen, los medios de comunicación, las derechas, pero también desde sectores de la propia izquierda, que dirían, volvamos a lo que había antes, ¿no? Los modelos de partido tradicionales, profesionalizados, etc. Y diríamos, hombre, pues igual no. Igual hay algo de todo esto que merece la pena conservar, ¿no? Primero porque está en disputa nuestra memoria, ¿no? Se dijo, no se pudo. Lo siguiente, ¿no? Decía, se ha acabado y no se pudo. Y es, bueno, claro que se pudo. Tenemos leyes, se agrazaron gobiernos, alcaldías, transformaciones, no se pudo todo lo que queríamos. Pero claro que se pudieron muchas cosas. Y defender esa memoria es importante. Porque si no se pudo, no se puede volver a conseguir. Si sabemos que se pudo y que se logró, podemos decir, lo hemos perdido, pero volveremos, ganaremos, estaremos otra vez allí. Y luego hay una última parte del no se pudo, que es, bueno, es algo así como, chicos y chicas de la... Y todo el mundo de la generación que tendréis entre 25 y 45 años y que aportasteis unos años muy divertidos de cambio y de transformación, iros a casa que los próximos 30 años de vuestra vida no militéis políticamente, no militéis socialmente, que ya hay gente que sabe cómo hay que hacer, ¿no? Eso está en el fondo, ¿no? Es como volveros a vuestra casa, dejarnos en paz, ¿no? Y evidentemente no. En ese sentido, decía, Podemos es un sentimiento. O era un sentimiento y las fuerzas del cambio, los comunes, Más Madrid, Sumar, etcétera, comparten algo o deberían de compartir algo de ese sentimiento. ¿Qué es o qué entiendo yo cuando digo que es un sentimiento? Uno, política plebeya. Sería algo así como, ¿hay alguien nuevo en política? Tú. Es decir, la política de repente es algo que ya no se ve dado para unos determinados, no solamente profesionales de la política, sino sectores sociales y demográficos que tienen acceso a poder influir, a poder organizarse en sindicatos, a poder tener esa capacidad. La realidad es lo que dices, oye, es que hay muchísima gente que estaba absolutamente fuera de los cauces de participación, que nadie le interpelaba, que nadie le preguntaba y que reclama su derecho a tener fuerzas políticas que le representen. A eso me refiero con política plebeya. Y esto lo ves cuando hemos trabajado este tiempo en el Parlamento, que claro, se hablaba 400.000 veces de los problemas de la industria asturiana, pero para hablar de telemarketing y de las trabajadoras de telemarketing que están 30 horas sin descanso y que les explota la cabeza por estrés laboral o con las trabajadoras de limpieza que les querían subir, me parece que eran 30 céntimos al mes de salario, o con las trabajadoras de atención domiciliares, supermercados, etc., pues era imposible de hablar y que no se visibilizaban las instituciones. Y eso es también una parte de reclamar esa organización. Ayer lo decían las compañeras del Lab, precisamente donde se están viendo los conflictos sindicales más interesantes, están siendo precisamente en las profesiones más feminizadas y que habían quedado excluidas de la representación. Eso no es casual. Es también la aspiración de poder, la aspiración de poder legítima. Es decir, no hemos venido aquí para ser ni para resistir y decir que guapos y guapas somos resistiendo, pero perdemos, sino para entender que aspiramos legítimamente a tomar los gobiernos, a tomar el poder para transformar nuestras condiciones de vida. Y esto, y además es verdad, porque tiene consecuencias, porque por eso precisamente lo hemos vivido estos años, que también ha habido lawfare, denuncias falsas, espionaje, etc., a los movimientos políticos, tanto en el conjunto del Estado como en Cataluña, que intentaban llegar al poder. Eso ha sucedido y, por lo tanto, es una realidad. Y además, y eso requiere, de alguna manera, tener hipótesis realistas de cómo creemos que vamos a alcanzar el poder. Y que no solamente de, bueno, vamos a mejorar un poco, a tirar un poquitín el peso hacia la izquierda. No, es que aspiramos a ganar, hemos gobernado Barcelona, hemos gobernado Madrid y queremos volver a hacerlo. Es también, por lo tanto, un desafío de régimen. En el sentido de que estás desafiando el poder establecido. Es una pulsión de autodefensa frente a los poderosos. También el orgullo de que haya gente que dé la cara por ti en las instituciones y que tú lo confrontes en los bares, en los centros de trabajo, etc. Esa idea de que estás continuamente desafiando a un poder que reacciona y que reacciona de una forma tan agresiva, y ha reaccionado de una forma tan agresiva, que quiere decir, pues algo de razón tendremos si nos están confrontando de la forma en la que nos están confrontando. Decía, aspiración de poder, desafío de régimen, política plebeya, es también, digamos, liderazgos, liderazgos populistas. No debería ser solamente liderazgos populistas, pero también han tenido un papel y por eso votábamos muchas veces con la cara de las papeletas de las personas que se presentaban, porque te permitía llegar a generar un artista. Repito, no debería ser lo único, que si no, al final bloquea. Y es también la sensación de que es gente como tú, de que quien nos represente... Y esto lo estoy diciendo al margen de cualquier fuerza política. Porque es importante, de que veíamos... Era una cosa extraña, de que veías a Ada Colau, que es de los comunes, y te emocionaba, pero veías también a Teresa Rodríguez, que era anticapitalista, si decías, está confrontando el régimen. Veías a la gente, veías a Mónica García, y decías, qué bien que una profesional sanitaria esté llegando al poder... O sea, como que diferentes expresiones del espacio, de diferentes partidos, generaban empatía. Y generaban empatía no solamente por los liderazgos, sino también porque se identifica como algo que deberíamos, digamos, de defender. Y gente como tú, en el sentido de... Bueno, se parecen, digamos, de alguna manera. Y es también feminismo, evidentemente, porque ese ciclo del 8M ha impregnado todos los movimientos políticos y no es aceptable, digamos, que una fuerza política no sea feminista, no lleve una agenda feminista, no tenga liderazgos feministas, no tenga un intento de transformar la sociedad en ese sentido. Y ahí decíamos que sumar... O que... Vamos... Un minuto, venga. Bueno, cuatro cosas para mí que aportaba sumar y luego hablamos de los problemas, pero que yo creo que son relevantes de ciclo, porque es la expresión política en este sentido. La primera, que es un intento de acceso a... Yo creo que de reconfiguración dentro del gobierno coalición para mantener el poder existente y ampliarlo, en el sentido de que lo que hemos tenido ha sido como... Yo miro el ejemplo de Alemania, ¿no? Y en Alemania es un gobierno tripartito donde tienen el mismo número de ministerios cada partido y de competencias, ¿no? Y aquí lo que ha habido es un bloqueo... O sea, ha habido un... Bueno, nos ha costado cuatro elecciones llegar a un gobierno. Ha habido un bloqueo para la llegada del poder y cuando se ha llegado, pues te daban consejerías o te daban ministerios muy limitados de poder, ¿no? Digamos, sumar de alguna manera pretende superar ese bloqueo. Intentar mantener... O sea, hemos demostrado que podemos gestionar la economía, el trabajo, lo más importante, digamos, o lo más importante y que no se viene el país abajo. Y que eso, además, hacerlo... Hacer contratos indefinidos, hacer... Atajarla... Digamos, subir el salario mínimo, etcétera, son políticas feministas. Porque cuando vimos en la pandemia ¿a quién despidieron primero? Pues a los jóvenes y a las mujeres porque tenían peores contratos más precarios, ¿no? Entonces, cuando tú actúas sobre los sectores más vulnerables del mercado laboral, pues se amplía y se mejoran las condiciones. Y cuando actúas en materia de dependencia o en materia de cuidados también implica ese sentido, ¿no? Es también una renovación del propio espacio, un intento de renovar y recomponer lo que estaba roto con heredando... Claro, sin cerrar las heridas o ampliándolas, pero una idea de decir todo lo que estuvimos juntos en 2015 tenemos que volver a estar y no es sencillo que la renovación venga desde un elemento del espacio sino que tiene que ser como un elemento nuevo y es una ecualización de ese sentimiento es intentar plantear ese sentimiento con otro tono estético, digamos, más calmado, más de búsqueda de orden de alguna manera y es una cosa que es absolutamente relevante y es que Yolanda Díaz es la primera candidata en la historia de la izquierda, la primera mujer que espera ser presidenta del gobierno y esto no había sucedido en no sé 30 candidaturas presidenciales de todos los partidos de izquierdas en los últimos 40 años no había sucedido y ha sucedido y eso es consecuencia no solamente de un partido sino es una consecuencia de un movimiento que hace que sea más aceptable socialmente una cosa similar bueno pues esas cuatro cosas y ahora hablamos después de lo que puede venir y del ciclo que viene y del mundo que viene muchas gracias Bien, gracias Ripa Bueno, vamos a continuar con este primer bloque como digo de análisis para sentar la base para intentar responder a esa pregunta de cómo impulsar el nuevo ciclo frente a la ola reaccionaria Vamos a pasar ahora a María Corrales que nos va a dar digamos el punto de vista desde la realidad catalana María Corrales es graduada en periodismo y especializada en comunicación política y además ha sido asesora política en el grupo parlamentario de Encomupodem en el Congreso y también en el Parlamento de Cataluña además es miembro del Instituto Subiraníes así que María cuando quieres Bueno Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo a AMA por organizar estas jornadas quería dar las gracias simplemente pero creo que antes ha pasado una cosa importante que por ejemplo para mí también ha sido importante cuando las trabajadoras sexuales y las compañeras estaban diciendo que estos aplausos que se han generado hoy aquí a ellas hacen que no se sientan solas yo también he tenido esa sensación es la primera vez que vengo a esta escuela y como sabéis cada vez más está ganando la partida o parece que cada vez hay un feminismo más reaccionario más abolicionista que admite menos la diferencia y que entiende la sororidad de una forma muy limitada y yo y cuando todas estábamos aplaudiendo a las compañeras trabajadoras sexuales he tenido la sensación también de que no estoy sola defendiendo posiciones y posiciones feministas que reivindiquen los derechos para todas y eso me da mucha más fuerza también para volver a nuestro sitio a nuestras casas y a nuestros lugares y batallar con mucha más fuerza este feminismo que es el que reivindica derechos para todos y para todas y sabiendo que no estamos solas y que no estamos solos así que muchas gracias a Ama por este espacio bueno y ahora sí empiezo la charla yo no voy a hacer un repaso del ciclo probablemente porque tengo una visión bastante más pesimista que la de Dani si tuviera que entrar en esto a lo mejor incluso acabo como haciendo una cosa terapéutica muy poco interesante entonces me voy a centrar más en la cuestión propiamente de la extrema derecha que creo que que creo que y lo iré planteando donde era la charla que creo que la extrema derecha está respondiendo a una sintomatología social a la que antes estaba respondiendo Podemos o incluso respondió el proceso respondieron los grandes movimientos democratizadores de época y que probablemente hoy por el agotamiento del ciclo político porque para mí sí que el ciclo político se ha agotado por muchas razones pero mi tesis es que sí creo que están dando mejor respuesta a una sintomatología común que básicamente es la sintomatología que tiene que ver con el quiebre del neoliberalismo con el quiebre de la subjetividad neoliberal y con el quiebre del neoliberalismo como modelo que nos garantizaba algún tipo de progreso social en algo en lo que creer yo creo que en estos momentos la extrema derecha está dando mejores respuestas a esa crisis de la subjetividad neoliberal y a esa crisis de la hegemonía neoliberal en tanto que progreso social en tanto que garantía de progreso social de la que lo estamos haciendo la izquierda entonces quería empezar hablando de cómo no creo que hay que enfocar la cuestión de la extrema derecha para después abordar esa sintomatología el primer marco político desde el cual creo que no hay que abordar nunca el fenómeno de la extrema derecha o el crecimiento de las ideas de la extrema derecha en nuestros entornos y en nuestras comunidades es el marco moral ese marco según el cual entiende las ideas de extrema derecha como una especie de virus que se inocula en la gente y que contamina la gente en una metáfora los que seáis igual de frikis como yo es como el imaginario de Last of Us o el imaginario de los caminantes blancos de Juego de Tronos esa idea de que hay unas ideas de extrema derecha que están contagiando cada vez a más población y que es una población con la que no se puede dialogar con la que no se puede empatizar y cuyo único objetivo sería destruirnos y destruir lo que somos lo que somos nosotras las mujeres las migradas los pobres y la mayoría de gente que estamos aquí yo creo que ese marco es un marco es un marco problemático porque es el marco que nos sitúa en esa en esa cosa tan poco útil de que entender por qué la gente se identifica con las ideas de extrema derecha es justificar la extrema derecha esa idea que además yo creo que el feminismo que estamos defendiendo yo aquí muchas y muchos lo tendréis que haber escuchado alguna vez que es que entender las causas del machismo es defender el machismo y justificar el machismo algo que básicamente nos inhabilita para transformar nuestra sociedad porque esto lo decía Clara antes y lo dice mucho esa idea de cuando el otro es el enemigo con el que no puedo empatizar y no puedo dialogar no puedo transformar y por lo tanto es una cosa absolutamente inoperante que no nos sirve entonces ese marco ese marco moral de ellos son los malos y nosotros son los buenos y no podemos entender por qué ganan estas posiciones culturales la extrema derecha creo que hay que eliminarlo el otro marco que creo que no nos ayuda a pensar absolutamente nada es el marco de la acción-reacción esa idea resumida en la frase de ladran luego cabalgamos ¿por qué me parece preocupante esta manera de entender el fenómeno de la extrema derecha? porque es un marco que asume como que de forma determinista nosotros y nosotras siempre tenemos la razón y que por lo tanto la política no se mide por las consecuencias o por el avance o por las consecuencias que generamos sino por la razón que tenemos entonces es una política en la que la política en sí muere porque la política se mide por sus avances y se mide por las consecuencias que genera en la sociedad no por tener razón o no entonces esa idea según la cual todo lo que hacemos está bien y como estamos avanzando mucho la reacción también avanza mucho es una idea que básicamente lo que impide es la autocrítica impide mirarnos a nosotras mismas y decir oye mira a lo mejor esto que hemos hecho lo hicimos con toda la buena voluntad del mundo pero ha generado unos efectos indeseados entonces a lo mejor hay que repensar cómo abordamos esta problemática evidentemente sin retirar demandas sin retirar los avances que nosotras proponemos pero evidentemente con visión estratégica porque lo que no puede ser es que en todos los movimientos políticos se piense en clave de posición estratégica y en cambio en el feminismo se tenga que pensar en clave moral como si nosotras no fuéramos personas que tenemos capacidad de desarrollar estrategias políticas para ganar entonces yo creo que el problema de este enfoque es que entiende la hegemonía es decir como la capacidad de ganar de ganar nuestras posiciones en la sociedad confunde primero la hegemonía con tener razón la razón que te ha dado alguien pero quiere decir que también es construida y luego entiende la hegemonía como una cuestión acabada no como una operación política según la cual siempre hay que seguir integrando sectores siempre hay que seguir atendiendo los malestares y que es como una pelea constante y coyuntural ahora hemos ganado posiciones pero mañana las podemos perder en la que hay un proceso constante de integración de sectores demandas y malestares contra esa visión que te dice algo así como que tú tienes que tirar con tu agenda particular y no mirar nunca por el retrovisor que es lo que está pasando en la sociedad yo creo que en parte esto es lo que le ha pasado una parte del feminismo una parte no creo que el feminismo que está representado aquí creo que no pero creo que es una parte de lo que le ha pasado al feminismo a partir de la huelga general de 2018 o sea cuando la huelga general de 2018 nos pensamos que ya habíamos ganado o sea que un poco como que toda la sociedad era feminista que ya todo el mundo se definía como feminista que por lo tanto ya no había que ocuparse de los malestares de las demandas y de las cuestiones que pasaban en torno al feminismo en torno a lo que le estaba pasando con el feminismo llegó un momento no sé si acordáis a partir de 2018 o 2019 que parecía que con ponerle la etiqueta de feminista a algo ya eso ya era mayoritario y era incontestable cuando todo es contestable no a corto plazo no a corto plazo quizás cuando tu posición es mayoritaria pero va a ser contestable a medio o largo plazo si esos malestares se van acumulando y se van generando que es creo donde nos encontramos ahora donde hay una crítica abierta dentro de la izquierda y también de sectores de fuera de la izquierda al feminismo que ahora entraré un poco en eso en comunicación yo soy periodista entonces vengo de comunicación esta manera como de entender los consensos se llama espiral del silencio que es una teoría que viene a decir que hay momentos en los que hay consensos que parecen tan mayoritarios que nadie se atreve a contestarlos nadie se atreve a hablar en contra pero eso no significa que esos malestares no existan o que esas voces no existen significa que uno entiende que la sociedad está tan mal visto que no se atreve a decirlo entonces cuando nosotros confundimos que no se levanten esas voces con que realmente no existan esos malestares o que haya cosas que no se estén haciendo bien lo que no estamos previendo es que eso va a cambiar de bando en un momento dado porque siempre es coyuntural entonces va a venir un momento en el que probablemente esa espiral del silencio cambie cambie de lado y se vaya hacia el lugar contrario entonces ¿qué me parece importante? me parece importante en primer lugar hacer una revisión crítica de los errores que ha cometido el feminismo y una revisión crítica de los errores que ha cometido el ciclo porque si no somos nosotras las que reconducimos esos malestares esas demandas y esas críticas lo hará lo hará la extrema derecha lo hará la derecha o peor lo hará una izquierda que impugnará el ciclo diciendo que el problema fue el feminismo entonces eso es muy muy peligroso eso es muy peligroso y eso hay un run run hay un run run que hace que pueda acabar pasando por lo tanto somos nosotras desde el feminismo las que tenemos que recoger esas críticas y esos malestares situándolos ¿no? hacia una nueva perspectiva feminista o hacia una nueva línea o una nueva estrategia feminista en este sentido y ahora ya hablando de la de la propia sintomatología del fin de ciclo yo creo repito que sí que estamos en un fin de ciclo porque creo que ha habido un fracaso y creo que en sumar eso se percibe también un fracaso de lo que era la credibilidad de los proyectos colectivos en los que la identidad lo que éramos era mucho menos importante que lo que queríamos hacer juntas esas identidades abiertas ese momento del 15M ese momento del primer Podemos en que no nos preguntábamos mucho de dónde veníamos ni quiénes éramos sino que íbamos a cambiar el país o a construir un nuevo país porque eso era creíble eso se notaba en el ambiente que era creíble eso pasó con lo que fue el 15M y Podemos y pasó también en Cataluña con la cuestión de la independencia con la idea de la utopía disponible construir un estado nuevo donde todos los problemas se iban a solucionar que es un poco lo que explica también el proceso de independencia en Cataluña yo creo que esas utopías disponibles han fracasado en términos de que ya no es creíble que eso vaya a suceder a corto plazo ya no hay un entorno que se vea como esa pulsión de que eso puede suceder a largo plazo esas grandes palabras según las cuales vamos a construir un nuevo país caen en saco roto porque el país no está ahí el sentido común no está ahí la credibilidad de eso no está allí en mi opinión entonces creo que frente frente a ese fracaso de esas identidades disponibles que eran identidades abiertas la sintomatología de la que hablaba antes del neoliberalismo sigue ahí o sea que esas grandes identidades abiertas ya no son creíbles a corto plazo pero el fracaso del sujeto neoliberal como sujeto completo que puede con todo y que nos da felicidad eso ha fracasado porque vamos todos al psicólogo y tomamos todos de hace panes porque el individualismo evidentemente no nos funciona para tener vidas para tener vidas sostenibles frente a eso yo creo que la derecha está sabiendo responder a la pregunta que para mí es la pregunta clave de digamos si queremos hablar del nuevo ciclo del ciclo presente que es la del sentido de comunidad o sea una vez fracasan esas utopías disponibles en las que sabíamos lo que éramos más que nada porque sabíamos lo que queríamos hacer juntos y juntas la extrema derecha y la derecha ahora también comprando parte de ese marco responden muy claramente a ese sentido de comunidad o sea que básicamente lo que nos propone es volver a las comunidades tradicionales esas comunidades esencialistas identitarias que al final y yo sé que a lo mejor no es muy popular pero para la mayoría de gente las comunidades tradicionales son las únicas disponibles o sea las comunidades tradicionales como el género como la familia o como la nación son digamos las que han operado durante más tiempo son las que están más presentes entonces la extrema derecha básicamente lo que te dice es eso que frente a tu soledad tienes una familia eres español eres mujer eres hombre y por lo tanto no da como una cierta seguridad desidentidad y sensación de comunidad frente a ese fracaso de lo neoliberal y lo peor es que además sabe conjugar esas identidades tradicionales vinculándolas como si fuera una especie de grito de rebeldía no sé si habéis visto el último spot de Vox que básicamente lo que te viene a decir es vota porque eres rebelde ser rebelde vota Vox y eso es a través de disputar que esas comunidades tradicionales hoy se oponen a esa subjetividad neoliberal de estar solo de ser un individuo etcétera entonces frente a eso que lo entro en la segunda parte ya más explíctamente pero suelo enunciarlo que debe hacer el feminismo frente a esa idea de comunidad y esas comunidades cerradas esencialistas construidas contra los demás que ofrece la extrema derecha la pregunta que nos tenemos que hacer yo creo es qué tipo de comunidad contraponemos nosotras a ese esencialismo excluyente porque creo que el feminismo caería en la trampa de donde nos quiere situar la extrema derecha si nosotras nos dedicamos solo a señalar con el dedo las comunidades tradicionales que no nos gustan o sea creo que para que el feminismo sea atractivo no solo para las mujeres sino también para los hombres y para todas las personas tiene que saber sobre todo ofrecer una comunidad y unos vínculos opuestos a los del neoliberalismo y a los de individualismo y a los del contractualismo pero que sea más atractiva porque en realidad lo es nuestra propuesta es más atractiva que la extrema derecha que sea más atractiva que esos vínculos esencialistas que al final siempre generan frustración también en los que las acaban asumiendo como propias en este sentido creo que nos equivocaríamos si cairemos en los marcos de la fragmentación identitaria que es donde nos quiere ver la extrema derecha en esa idea de que somos una especie de disolvente de los grandes vínculos y que somos una especie de disolvente como de las comunidades de las comunidades políticas porque no somos eso y el feminismo no se ha encargado de eso sobre todo y ahora ya sí que termino porque el feminismo tiene las herramientas para ofrecer un horizonte universal de los vínculos ¿por qué? porque nuestra principal razón de ser es que nosotros ofrecemos vínculos basados en la no dominación y construir vínculos a partir de la no dominación no es una cosa que nos ataña solo a las mujeres es una cuestión universal que le ataña a todo el mundo y que puede generar vínculos libres y vínculos en los que ser más felices y luego ya en el otro bloque lo desarrollo más gracias María vamos a continuar ahora con Clara Serra bueno filósofa referente feminista no haría falta mucha presentación pero bueno como sabéis activista feminista expolítica en la Asamblea de Madrid y además actualmente está de investigadora en la Universidad de Barcelona así que Clara cuando quieres a ver si se oye vale bueno primero muchísimas gracias a todas y a todos y a todes por estar aquí mil gracias a Ama por una vez más juntarnos aquí la verdad es que creo que ya lo digo todos los años pero es que cada año es más real es ya una institución en el mejor sentido de la palabra es ya una costumbre encontramos por aquí aparte este año ya pasa como que nos encontramos con gente que ni sabíamos que venía como tú por aquí bueno enhorabuena porque me parece que realmente la existencia de esta escuela hace muchísimo para abrir precisamente las preguntas que se han planteado a lo largo de todas las mesas incluida esta es un placer estar aquí con Dani con María con Cristian y he de decir que esta mesa tiene dos dificultades fundamentales la primera es que Yolanda Díaz nos ha contraprogramado pero eso no es nada comparado con la otra dificultad que es que hemos tenido una pedazo de mesa increíble que era un concierto de rock and roll de las compañeras que han estado hablando de trabajo sexual y es muy difícil una mesa después de eso pero bueno haremos lo que podamos sí que quería decir que creo que es un buen tema el de la mesa porque sí creo que la pregunta que nos hacía Cristian la de un poco cómo leer el ciclo pasado cómo leer el ciclo pasado y cómo leer como los retos que a partir de ahora sí que creo que se piensan muy bien políticamente a través de la cuestión feminista y por eso a mí me interesa también mucho pensar políticamente para el conjunto de las izquierdas a través del feminismo creo que una muy mala manera de entender el feminismo por parte de algunos compañeros un poco anticuados que no se han dado cuenta digamos de la potencia política del feminismo es pensar siempre el feminismo como un asunto sectorial en vez de como una vía de entrada digamos a la reflexión política en general entonces sí que creo que hay como algunas cuestiones que se ven como especialmente lúcidas o que se ven especialmente bien si entramos por la vía del feminismo no voy a efectivamente compartir con María cierta no soy tan optimista y sobre todo también diría que tiene sentido como poner sobre la mesa algunos errores algunas cosas que no hemos hecho o que no hemos hecho bien en una escuela como esta porque creo que digamos esto que sigue siendo como decía Ripa el testigo de esos partidos políticos del cambio que se inician con este ciclo pasado del que arrancamos en 2011 esos partidos políticos que todavía siguen existiendo creo que uno de los problemas es que no se ha hecho una reflexión crítica y autocrítica desde esos espacios políticos probablemente porque unas disputas internas en el interior de esos partidos políticos todavía hace que haya mucha gente que tiene mucho que ganar o perder con ese relato en el que hay creo que un intento de echarle la culpa al otro y muchas veces no una autocrítica colectiva de lo que quizás hemos hecho mal todos a veces y creo que es especialmente valioso también que se haga esa autocrítica desde un espacio como este para quienes también hemos estado participando en ellos claro yo diría que si miramos el feminismo es muy obvio que en esos años desde el probablemente 2015, 16, 17 hasta el año 2018 y el 8 de marzo de 2018 hubo un boom un auge siempre decimos como el feminismo fue como el ejemplo de la política hegemónica los compañeros muy listos muy académicos que sabían mucho de populismo y de hegemonía no paraban de hablar de hegemonía pero el verdadero ejemplo de la hegemonía estaba siendo el movimiento feminista totalmente al margen de esos análisis estaba siendo el feminismo el que estaba consiguiendo conquistar el sentido común salir de la academia salir de los espacios expertos empezar a interpelar a un montón de gente que no venía del feminismo o que no se identificaba como feminista antes y de pronto esto le hablaba bueno esas discusiones que teníamos en ese momento ¿qué pasa si de repente hasta Zara hace camisetas donde pone yo también soy feminista ¿qué quiere decir esto? Dios mío se nos va para todas partes de repente todo el mundo quiere ser feminista todo el mundo quiere ponerse la etiqueta de feminista os recuerdo que en el año 2018 después de la huelga del 8 de marzo el PP salió con un lazo morado se volvió feminista el día siguiente el Partido Popular bien era el momento como de máxima hegemonía y creo que es una buenísima noticia en ese momento el debate era como bueno esto nos tiene que dar miedo es una mala noticia uy querrá decir que el feminismo pierde su potencia política y yo recuerdo que en esos momentos algunas decíamos evidentemente es una oportunidad es una oportunidad para hacer una política en ese continente de feminismo y es una buena noticia y es una conquista del propio movimiento feminista o sea no le regalemos esa batalla a los otros es nuestra dicho esto evidentemente el momento en el que el feminismo es una cosa que todo el mundo quiere abanderar y lo reivindica todo el mundo incluido Ciudadanos o el Partido Popular evidentemente la siguiente cuestión aparte de que el feminismo sea cada vez más ancho o que quepa más gente en él es que se dispute lo que eso significa de nada serviría que seamos más en el feminismo o que el significante feminismo sea más amplio si efectivamente empieza a no significar nada y por tanto es apropiable por parte ya no solo de Ciudadanos o del Partido Popular ¿por qué no de Macarena Olonal de las extremas derechas si nos ponemos así? Así que la disputa digamos ideológica es la segunda parte de la cuestión y sin esa no tiene ningún sentido celebrar la apertura del feminismo va totalmente de la mano hay que abrir el feminismo para invitar a cuanta más gente mejor bienvenido sea al que quiera ser feminista pero acto seguido hay que densificar ideológicamente lo que significa eso hay que disputar ideológicamente lo que significa eso hay que radicalizar el sentido de lo que significa eso y si no digamos pues efectivamente puede empezar a servir para otro tipo de cosas en absoluto emancipatorias ¿no? Y yo diría que en este digamos en esta segunda parte en esta doble tarea en la segunda parte de la tarea bueno creo que la segunda parte de este ciclo que va quizás del 2020 a la actualidad y que coincide con el gobierno de coalición bueno pues hay algunas autocríticas críticas que hacer en qué sentido ha servido para cargar de contenido radical y emancipador esa etiqueta de feminismo que precisamente tenía toda la potencia por ser interpelador de grandes mayorías ¿no? Entonces ¿qué ha pasado con eso en esos años? Además ¿qué ha pasado con eso en un momento en el que entra un gobierno de coalición y como todos y todas sabemos bueno el feminismo ha sido muchas veces terreno de disputa electoral terreno de disputa partidista y muchas veces instrumentalizado excesivamente por parte de partidos políticos además en un momento de reflujo de los movimientos sociales ¿no? de bajada del movimiento social yo creo y aquí estoy muy muy de acuerdo con lo que con lo que dice María que uno de los errores es yo lo llamaría pues pensar que ya hemos ganado antes de tiempo o pensarnos que hemos ganado más de lo que hemos ganado ¿no? Pensar que tienes capacidad quizás por tener poder institucional por tener lugar altavoces un poder institucional quizás porque efectivamente en el momento del auge del 2018 de hecho hay un un sentido de lo que está bien de lo que es correcto ¿no? que está a nuestro favor o por decirlo así de lo políticamente correcto está a nuestro favor ¿no? cosa que me parece muy bien o sea no tengo nada en contra de lo políticamente correcto mejor que lo políticamente correcto esté a nuestro favor pero es importante digamos no pensarte que te has ganado ya o que has ganado ya porque tengas la capacidad de que el otro se calle cuando lo políticamente correcto está de nuestro lado hay cosas que está mal decir y efectivamente el otro no las dice ¿verdad? y estupendo que sea así no hay nada malo contra eso lo único malo de eso es creerte que has convencido porque de toda la vida de Dios en política la distinción entre la capacidad de coacción y el convencimiento es una distinción fundamental tú en realidad ganas cuando convences al otro no cuando tienes poder para callarle y en ese sentido yo creo que ha habido un creernos demasiado que ya habíamos ganado dejar de convencer y una mala idea de lo que es ganar pongo por ejemplo no sé algunas discusiones que teníamos en esos años 2017-2018 cuando creo que era Julián Marías que escribía artículos en El País pues ya sabemos nos imaginamos con sus posiciones contra el feminismo y de víctima del feminismo y recuerdo algunas discusiones con compañeras que decían hagamos una campaña para pedir al País que no siga publicando a Julián Marías y entonces era como un hashtag de País publica a Julián Marías y es un ejemplo a mi juicio muy de errar en lo que quiere decir ganar porque sí quizás en determinado momento podríamos conseguir hasta que un medio no publicara a un tipo pero en realidad en esos momentos el feminismo está en condiciones de que nos publiquen muchos artículos contra Julián Marías que antes no nos publicarían en El País pero podríamos escribir respuestas a Julián Marías podríamos interpelar a los lectores de Julián Marías y podríamos intentar convencer a los lectores de Julián Marías de lo equivocado que está o de la pena que da ¿vale? sin embargo tenemos la tentación como el gatillo fácil de decir que no le publiquen que le veten creo que es una manera en realidad de perder pensando que vas ganando ¿no? y de dejar de convencer eso por un lado por otro lado creo que se ha generado una lógica yo creo que de una cierta yo llamaría juliganización ¿no? que tendríamos que leer muchos factores que han influido aquí pero un cierto conmigo contra mí ¿no? donde está la totalidad del feminismo en un lado y del otro lado quienes lo cuestionan lo critican lo impugnan como totales enemigos al feminismo ¿no? conmigo o contra mí toda discusión o pregunta crítica al feminismo sería una especie de traición ¿no? y yo creo que ha habido una cierta lógica en este sentido como reactiva y en cierta medida como sectaria ¿no? hacia afuera en la medida en la que cualquiera que tuviera como un planteamiento crítico que hacer pues eso era sospechoso ¿no? de no estar del lado del feminismo además con este argumento de viene la extrema derecha y por tanto no es el momento de hacer críticas cierre de filas total cualquiera que cuestiona el feminismo está sirviendo a la extrema derecha y por tanto ahora no es el momento ¿no? durante años o sea siempre es el momento de no ser el momento ¿no? nunca es el momento y que consolida digamos estos bandos que en realidad yo creo que amplían el bando contrario o sea es como si dijeras hay dos ejércitos ¿no? este es el nuestro hay que defender las filas en realidad lo que pasa cuando haces eso es que se te van escapando soldados y se te van al campo contrario y que no estás yendo al campo contrario digamos a convencer para que vengan al tuyo ¿no? y además creo que este cierre de filas o esta cierta juliganización ha hecho que haya cosas que no son debatibles en el interior del feminismo los debates se han vuelto muy complicados y voy a poner un caso que incluso me parece revelador precisamente porque con la cuestión de la ley trans que evidentemente estamos todos y todas convencidas hasta qué punto era necesaria una ley dada la legislación vigente ¿no? en el Estado español y hasta qué punto eso ha sido un avance sin embargo creo que hay que medir la importancia de lo que se pierde cuando en una discusión política como esa los bandos son tan férreos que nada es discutible o sea porque claro estamos todos y todas totalmente de acuerdo en que en el feminismo no tiene que caber ni la homofobia ni la transfobia ni evidentemente ni los ataques violentos que hemos visto pero tiene que caber el debate algo de debate tiene que caber algo tiene que ser debatible me parece muy sintomático de algo preocupante que ningún debate haya cabido digamos en esa lógica como de bandos totales que nada se haya podido discutir que ninguna pregunta algunas de ellas muy razonables haya tenido lugar para escucharse y para debatirse y para tratarse colectivamente y en ese sentido creo que claro ha habido una densificación de lo que es el feminismo el feminismo es esto cualquier otra crítica pregunta duda lo impugna en su totalidad de hecho estamos viendo este marco en plena campaña electoral el feminismo es una cosa y entonces está clarísimo lo que es una cosa hiperdensa todo lo que no sea comulgar totalmente con eso es estar del lado del enemigo creo que eso ha debilitado al feminismo creo que eso es precisamente lo que hace al feminismo más débil para tener una pluralidad y una discusión política en su interior que no es precisamente la que nos hace responder a esta pregunta que tenemos por delante cómo abordar el ciclo estos días por ejemplo se dice hay que ir más adelante del feminismo no más atrás pero claro la pregunta es pero no es más adelante más atrás la pregunta es hacia dónde o sea más o menos en qué dirección y lo que está totalmente fuera de escena digamos en esta lógica de cierre total y de contracción es cuál es la dirección en la que hay que ir y esa es la pregunta política y esa es la pregunta que se hace aquí y esta es la pregunta de esta mesa y esa es la pregunta que se plantea en la escuela de ama en realidad todos los años qué feminismo esa es la pregunta y esa es la pregunta política que creo que está siendo digamos sacada de la escena en la que debatimos sobre lo importante que es que no haya ataques al feminismo que no haya ataques a las mujeres pero la pregunta acerca de bueno pero qué feminismo de todos los posibles de todas las pluralidades qué feminismo por qué qué razones políticas y por qué nos ponen más condiciones de ganar las batallas políticas que tenemos no está no hay esta reflexión política y en ese sentido bueno por cerrar me parece que a través digamos de lo que ha pasado con el feminismo hay que leer ya lo he venido diciendo un poco pero como esta problemática consolidación de bandos de el fascismo es lo que tenemos enfrente todo lo que no sea el cierre de filas total con las posiciones que ya hay es el fascismo lo cual consolida un feminismo hegemónico en las posiciones en las que ya está e imposibilita digamos el debate crítico en el interior del feminismo o sea o con nosotras totalmente al pie de la letra y sin ningún tipo de matiz ni crítica posible o eres parte del bando enemigo y que como decía María es una lógica evidentemente moral o sea aquí estamos las buenas o aquí estamos los buenos cualquiera que esté fuera aquí son los malos ¿no? y precisamente por eso yo creo que lo que ha producido esa juligalización ¿no? ese cierre de filas o sea consolidación digamos en unos términos poco dados a la política a la reflexión política es un vaciamiento ideológico de la izquierda creo que es generalizado pero creo que en este caso que estamos hablando de feminismo esto es lo que está pasando entonces yo plantearía que a día de hoy ahora lo hablamos en la siguiente pregunta ¿no? pero para este ciclo es volviendo a la cuestión del vaciamiento ¿no? de esto de cuando el feminismo se convierte en una etiqueta que todo el mundo reivindica ojo que puede no significar nada y hay un vaciamiento hay otras formas de vaciar y lo que ha pasado a lo largo de este ciclo bueno todas estas cosas que he contado ha contribuido a ese vaciamiento ha contribuido a una falta de reflexión política fuerte y ha contribuido a que la pregunta de hacia dónde ir cómo y por qué esté fuera de la mesa entonces no vale a día de hoy en el año 2023 decir somos feministas no vale decir eso para los partidos de izquierdas no vale decir eso para nuestras organizaciones la pregunta es ¿qué feminismo? ojo muchísimo ojo con qué feminismo hay unos y hay otros y a día de hoy en el año 2023 por mucha hegemonía que haya conquistado el feminismo en las organizaciones izquierdas que yo sé que muchos compañeros hombres varones ya han llegado al punto de decir yo soy feminista yo me creo esto yo soy feminista como mis compañeras pues lo siento mucho pero no es suficiente en el 2023 eso no es suficiente entonces los compañeros de izquierdas ahora les toca pringarse y decir no solamente soy feminista sino que apuesto por este feminismo y lo siento mucho pero igual que algunas compañeras nos partimos la cara asumiendo que nos llevamos hostias por defender unos feminismos sino otros y aquí están las compañeras trabajadoras sexuales que han contado muy bien hasta qué punto puede recibir hostias por parte del feminismo hay otros muchos asuntos en los que algunas nos peleamos con el feminismo hegemónico y recibimos hostias bueno pues esto es lo que tienen los compañeros también que hacer con nosotras esto es lo que esperamos de ellos y evidentemente lo digo en un espacio donde sé que esto es así sé que aquí estamos comprometidas con un feminismo y con la necesidad y urgencia de esta pregunta no solamente las compañeras que estamos aquí sino también los compañeros este no es el sitio del que eso falta es un ejemplo pero es un ejemplo es un ejemplo minoritario o sea y creo que hay que explicar esto hacia afuera o sea a los compañeros de izquierdas les toca responder esa pregunta pringarse las manos lo siento mucho tomar partido y bueno seguimos hablando de la siguiente pregunta pero celebrar precisamente por eso que existe esta escuela que es imprescindible para que esa pregunta se abra paso y por cierto que antes me he olvidado también recordar que aparte de la escuela de AMA de los veranos este año habrá unas jornadas en Madrid en la misma línea en la misma línea crítica y en la misma línea política y en la misma línea de abrir estas preguntas nos reuniremos el 7 y el 8 de octubre en Madrid en las jornadas de alianzas feministas ya está en la web ya os podéis inscribir preinscribir mirar todos los detalles y espero que nos veamos ahí para seguir pensando esto bueno entonces vamos a abrir rápidamente el segundo bloque que es esa anunciada pregunta de cómo impulsar el nuevo ciclo frente a la reaccionaria ya tenemos la base de este análisis primero vamos a intentar en base precisamente a este análisis cómo imaginar futuros posibles qué estrategias poder realizar qué feminismo queremos cuáles son nuestras apuestas así que si quieres Ripa puedes empezar a ver tú vale bueno yo claro que creo o partiendo de donde partiendo de donde lo dejó clara creo que evidentemente en esa disputa claro que hay que tomar partido y creo que además defender un feminismo que nos haga más libres a todas las personas que nos haga que sea más inclusivo que genere más alianzas que incorpore tanto a los hombres como a las mujeres en la búsqueda también de competir por esa hegemonía creo que es el camino como como que yo creo que tenemos que entender porque claro a veces yo creo que cuando hablamos de Vox y de la extrema derecha y de tenemos que luchar contra el fascismo yo creo que luchar contra el fascismo está bien en el sentido de que pones un un límite donde los empujas pero empujas un bloque entero con ello con eso y te obliga o te evita el tener que replantearte qué hace los discursos de la derecha y de la extrema derecha que hacen atractivos para un buen número de hombres machistas y de mujeres el votar a esas fuerzas y que ellos y que considerarán que en su autoimagen que probablemente que les voten sin ser machistas no creo que lo admitan y por qué y por ejemplo como y plantearnos preguntas de cómo claro habrá gente que te dirá Vox es el único partido que defiende a las mujeres porque defiende penas más fuertes para los violadores y la gente que hace violencia sexual y entonces tendrás que decir no pero es que tenemos que empezar a disputar que el problema de la violencia sexual es que una gran parte de las mujeres no se atrevían a denunciar porque no confiaban en que cuando fuesen a la policía les creyesen y les ayudasen y les protegiesen y no las reutilizasen de nuevo y que eso es en realidad lo que evita la violencia sexual pero tienes que disputar eso o qué clase de hombre o de mujer hacen metáforas e imágenes la derecha y la extrema derecha que los hace más deseable para generaciones jóvenes y consideran me siento representado siendo ese hombre o esa mujer y que no coincide con Figaredo por ejemplo que es el diputado de Vox en Asturias que es un friki o Abascal que es un friki pero no se imaginan eso entonces tenemos que empezar a disputar esas imágenes y luego también tenemos que tenerles miedo pero el justo porque el miedo nos atemoriza nos hace buscar el mal menor nos hace votar como mucha gente en Andalucía votar al PP para que no llegue Vox pero luego llega el PP y hace las mismas políticas y claro eso yo creo que llegue relevante el no tenerlos miedo porque yo estaba leyendo hace a mí me hacía gracia porque leía un libro de unos youtubers que han escrito un libro teórico de cómo hacer la batalla cultural para la derecha y la extrema derecha y hubiera un poco para leerlo a ver qué piensan sobre las diferentes cosas y claro ellos empezaban diciendo estamos perdiendo la batalla ideológica están por todas partes los progres controlan todos los medios de comunicación tenemos que organizarnos entonces claro muchas veces estamos en una depresión de nos están ganando Vox está entre los jóvenes pero en realidad Vox es el tercer partido entre los jóvenes el primero es el PSOE y el segundo es el PP entonces la cuestión es cómo nosotros actuamos allí pero también sin tenerle más miedo sin hacer más grande el monstruo de lo que es porque el primer monstruo que viene es Feijó que ya se ve es la cara amable del ayusismo para la gente de provincias que es inaceptable Ayuso y Madrid lo que representa y va a hacer las mismas políticas en ese sentido entonces bueno a lo que iba cuando hablamos de fin de ciclo o de o de que ha cambiado que yo creo que los ciclos no pueden cambiar porque el capitalismo no puede estabilizar una trayectoria vital para las personas el problema es que no puede haber un ciclo estable que venga porque tú tienes dificultad para salir de la precariedad para tener una vivienda para hacer un proyecto vital y por lo tanto eso de alguna manera genera una estabilidad en el propio sistema donde cualquiera partido tradicional que lo promete se lleva al desastre y luego ha cambiado la forma de comunicación donde hace diferente entonces creo que estamos en ese mundo donde continuamente se está desmoronando y creando lo que hay pero por ejemplo algunas señales de cosas que han cambiado y que yo creo que son llamativas por ejemplo cosas que han sucedido en los últimos tiempos pues si hace 30 años tendríamos la imagen de hola soy adicto consumo alcohol o consumo drogas en una reunión de proyecto hombre ahora tendrías que decir mucha gente hola soy adicto y estoy adicto a Instagram a Twitter o a Youtube por ejemplo o muchos jóvenes te dirán empecé a trabajar no para comprarme un coche o una casa sino para pagar las consultas del psicólogo o vemos en la guerra de Ucrania que Putin externalizó al neoliberalismo el ejército y el grupo Wagner es un ejército comprado y el propio Estado pierde fuerza en el sentido de que externaliza cosas o 60 años después de la conquista del espacio quien va al espacio no es la NASA sino Amazon y es Bezos por poner retallos de cosas que han ido cambiando en los últimos 10 años o por ejemplo bueno hacíamos la broma durante toda esta escuela de bienvenidos a los refugiados climáticos Asturias como se ha normalizado esta idea de que estamos en mitad de una crisis climática y que es parte de lo que viene en Asturias por ejemplo en estos últimos 10 años hemos visto una transformación del modelo económico y por ejemplo han ido sustituyéndose empleos industriales por empleos de servicios feminizados y mal pagados y entonces cada vez más gente está en torno al salario mínimo y por lo tanto hay una nueva precariedad estructural que tiene rostro de mujer no solo pero también tiene rostro de mujer y que por lo tanto ahí hay que actuar o por ejemplo claro Asturias desde fuera para los que vengáis de fuera pues es el lugar de las comidas copiosas del paraíso natural etcétera pero probablemente muchos no sabréis que estamos en la comunidad del estado con mayor índice de consumo de psicofármacos con mayor nivel de suicidios entre los jóvenes donde más se crece ese consumo de psicofármacos entre los jóvenes y principalmente entre las mujeres cuatro veces más que entre los hombres ¿no? ¿y esto por qué sucede? claro y esto esto es una señal de época que encima se ha acelerado con la pandemia ¿no? y que ha cambiado y generado nuevos malestares entonces cuando hablamos de un ciclo político y de hacer una nueva política tenemos que entender cómo nos vinculamos y entendemos esas transformaciones sociales que hemos vivido rápidamente los últimos 10 años que cambian totalmente cómo está la sociedad ¿no? cuando cuando yo estaba preguntando testimonios ¿no? por ejemplo de gente que había intentado ir al psicólogo o que tenía un problema salud mental y iba a la sanidad pública y la trayectoria vital era siempre antes de preguntar toma lorazepam toma psicofármacos ya te atenderá un profesional ese profesional nunca llegaba y cuatro años después estaban adictos o adictas principalmente adictas a esa situación ¿no? pues por ejemplo Ana que me decía estoy enganchada al lorazepam dejé de dormir por una enfermedad de un familiar hace 15 años el médico de familia me dio pastillas para el insomnio junto al lorazepam para pasar mejor el día tras 15 años dejé los somníferos pero las vienciopinas para la ansiedad no pude nunca me recibieron en salud mental una trayectoria vital una enfermedad un cuidado de dependencia de un familiar adicción a psicofármacos debajo de la alfombra o Ana que tenía un problema de una familiar que sufría violencia de género tenía 30 años dormía fatal por las noches va y acaba tomando cuatro pastillas al día mientras acudía a consultas de psicólogo 15 minutos cada dos meses imposible solucionar yo la conocí el día que llevaba al punto limpio toda la caja de medicación diciéndome he librado he conseguido ir saliendo poco a poco de esta adicción de 15 años ante un problema que estaba como olvidado o vea que sufría ansiedad en el trabajo y que le empezaron a dar medicación hasta que terminó realmente destrozada con incapacidad sobrevenida despedida y decía yo fui por una ansiedad en el trabajo y me jodieron la vida lo que quiero decir es que estos testimonios que mayoritariamente tenían nombres de mujer era también y como me decía otra compañera pues una una causa también patriarcal de un malestar que está que no está dando solución política decía que es causa y efecto de sufrimiento físico violencia demandas exigencias que se perciben individualmente que te compuabilizan paralizan te hacen sentir incapaz o sobrepasar hacia adentro porque si sufrimos nunca se apunta al sistema sino a que no nos hemos esforzado lo suficiente tenemos menos recursos y somos más vulnerables pero mirar hacia las causas de ese malestar es visibilizar las relaciones de poder que nos hacen tener que cuidar más tener trabajos más precarios aceptar situaciones de dependencia y el sistema de salud reproduce ese sesgo y hace violencia médica ¿no? este es el tiempo o sea este es el tiempo porque claro yo muchas veces cuando cuando oigo hablar a los dirigentes políticos y soy optimista porque creo que hay que coger lo bueno del pasado para hacer algo bueno o sea apartar la basura que ha habido mucha la unidad de quemados de este ciclo político y decir que qué de lo que hicimos hay que mantenerlo para lo que haya y qué no conseguimos pero cada vez que oigo hablar en abstracto de los derechos la izquierda incluso el feminismo sin explicar el qué me da una sensación de que o no lo ha pensado no lo quiere pensar o ha perdido el contacto con la realidad porque cuando tú estás en el contacto con la realidad lo que encuentras son situaciones que dices esto es una crisis social que tendríamos que estar explicando y afrontando un ejemplo más en el caso de la dependencia que a mí me parece como la cosa que se habla pero es que no se habla lo suficiente por ejemplo hay un debate social tremendo sobre el impuesto de sucesiones diciendo es que tenemos que pagar impuestos de sucesiones es que es injusto en Madrid lo eliminan lo primero que eliminan y en la realidad lo que está sucediendo es una apropiación del capital originario de nuestros padres y abuelos no por el Estado o por el impuesto de sucesiones sino por Florentino Pérez y compañía que son los que tienen las residencias y las ayudas a domicilio y vamos el dinero que han ahorrado nuestros padres y abuelos durante toda su vida y que es lo que espero que sea dentro de muchos años es parte de la herencia con la que vamos a sobrevivir una vejez que probablemente no tengamos un sistema de pensiones al mismo nivel para pagarlo porque no hemos cotizado el nivel suficiente pues eso se lo está llevando a Florentino Pérez en pagos porque está privatizado el sistema y entonces tenemos esa situación donde se dice ¿y cómo actuamos allí? y dicen no, es que los recursos son finitos y lo que hay que hacer es modelos mixtos donde entra la libertad privada y entonces diría bueno pues igual una fuerza política tendría que decir cómo actuamos para que el Estado tenga recursos para cuidar a nuestros mayores del baby boom que se van a jubilar y no destrozar y no hacer que todo lo que ha trabajado una familia durante toda su vida termine cotizando en el IBEX 35 por manos de unos buitres ¿no? y cómo generaremos empresas públicas y cómo generamos unicornios industriales que generen recursos al Estado y una reforma fiscal donde no se lleve el dinero a los paraísos fiscales eso es parte de la batalla política que tendríamos que estar dando en el sentido de que es valioso y que hay que defender bueno plantearía 10 cuestiones del espacio político que yo creo que habría que voy a ir hasta la primera es mantener las utopías soy muy pesado con esto pero nuestro mejor mundo posible no puede ser únicamente defender una sociedad desigual precaria patriarcal que heredamos si lo único que hacemos es defender para que no vaya peor eso es un un horizonte político que no es deseable o sea porque claro lo cuenta mucho Robben Vega que es historiador en el momento obrero decía ¿por qué durante el franquismo y durante las revoluciones hubo gente que dedicó su vida y fue represaliada y pasó por la cárcel por luchar contra el fascismo? no porque luchaban por una utopía de un mundo igualitario que la llevaban en sus corazones ¿no? y por lo mismo es por lo que se milita políticamente porque caminas hacia un horizonte en el que quieres transformar y en el que quieres mejorar y en el que aspiras a cambiar desde diferentes puntos el mundo en el que viene hay que reconstruir un nuevo sentido de la ética también en la política yo tengo una anécdota ¿no? que me contaba bueno para los que no seáis de Asturias se aprobó una indemnización en el Parlamento Asturiano de bueno de 30, 40, 50 mil euros para los exdiputados ¿no? y yo fui el único que rechacé ¿no? y entonces me vino una señora cuando eso y me decía y me decía sois todos unos ladrones todos los diputados sois unos ladrones y yo le decía bueno yo no acabo de renunciar a esto y decía ay fío entonces eres tonto claro y entonces recuperar la ética quiere decir que no puede ser que si tú estás en la política institucional solamente puedas ser o un ladrón o un tonto en ese sentido tienes que ser alguien o tienes que construir una búsqueda de transformar porque sea ética porque quieres avanzar ¿no? tiene que haber una memoria del sí se pudo lo insistía antes ¿no? porque si no lo defendemos nosotros no lo defenderá nadie tiene que haber un movimiento que empuje un movimiento social que empuje cuarto punto y en el sentido de condicionamiento operante yo creo que cuando hablaba veía yo el ministerio todos los ministerios ¿no? pero por ejemplo el de igualdad yo tenía muchas veces la sensación de que y esto es muy tentador cuando estás en una institución es decir yo lo he solucionado yo he conseguido esta demanda ¿no? y entonces es apasionante llegar a la manifestación del 8 de marzo con he logrado esta ley ¿no? pero a lo que hay que educar a la gente y termino a lo que hay que educar a la gente de alguna manera es condicionando esa movilización es más relevante socialmente es decir ha habido una gran movilización el 8 de marzo y como consecuencia yo el día después apruebo una serie de leyes porque le dice a la gente lo habéis conseguido que decir quedaros en casa venir a aplaudirme porque yo lo he logrado o sea no sé si me explico la diferencia ¿no? y hay que hacer esa cuestión y hay que hacer una fase de generación de movimientos ¿no? esta escuela generar bares generar medios de comunicación etcétera porque es también las trincheras que cuando sale mal en la institución tú reconstruyes tú puedes estar 30 años reconstruyendo afuera pero si has generado estructuras de socialización de comunidad construyes antes porque digamos el movimiento y el movimiento feminista es una generación también de experiencias igual que es más fácil y termino que tú sientas afectos por alguien en un festival en mitad de la montaña escuchando al grupo que más te gusta eso es más fácil que si estás con esa persona en el bar debajo de tu casa pues lo mismo las movilizaciones crean comunidad crean afectos crean horizontes para afrontar también los momentos malos y tristes y áridos que hay ¿no? y eso es lo que además lo vamos a ir viendo durante los próximos años en ese sentido sigo luego si hay preguntas y eso pero dejo vamos rápidamente con María cuando quieres ahora hola vale bueno yo parece que estoy haciendo un monólogo pero es que me he partido la charla en dos partes y entonces por eso continúo con donde lo dejé antes pero pero no o sea como como decía antes creo que como la gran pregunta a a qué hacer en en este nuevo ciclo político o por lo menos seguro como que interregno entre el anterior y el y el posterior es esa idea ¿no? de de reconstruir los vínculos frente al individualismo frente al estar solo y sola frente a ese fracaso del sujeto neoliberal ¿no? y por eso situaba la pregunta ¿no? de qué comunidad y qué vínculos ¿no? puede ofrecer el feminismo contra eso contra ¿no? esa idea ¿no? de sujeto neoliberal que de alguna manera ¿no? es autosuficiente y que no establece vínculos con los demás sino que lo que lo que hacemos es contratos ¿no? yo creo que a lo mejor os ha pasado algunos y algunas de los que estáis aquí pero esa idea por ejemplo como de generar relaciones a través de Tinder ¿no? en la que tú haces ¿no? como haces match con alguien y de pronto te encuentras con alguien y quedas en la primera cita y esa persona te explica exactamente todas las categorías según las cuales está dispuesto a contratar contigo una relación ¿no? claro eso es perverso porque eso eso destruye el vínculo eso lo que hace es generar un contrato entre dos personas que son autosuficientes ¿no? y que son digamos completas ¿no? y por lo tanto no están dispuestos a hacer ningún sacrificio ningún compromiso por ti ¿no? eso es la muerte de la política eso es la muerte de los de los de los vínculos ¿no? frente a eso ¿qué debe ofrecer el feminismo? ¿no? pues yo creo que el feminismo frente ¿no? a esa comunidad esencialista que propone la extrema derecha tiene mucho más recorrido hecho en realidad porque ese mismo sujeto neoliberal individualista que decía que decíamos antes y que Dani ¿no? ponía los ejemplos del malestar que llega a generar ¿no? en nuestras en nuestras sociedades ¿no? esa soledad y ese individualismo en realidad es el sujeto masculino es el mismo sujeto ¿no? y nosotras llevamos toda la vida haciendo críticas ¿no? a ese sujeto autocompleto autosuficiente que todo lo puede ¿no? y que no necesita nadie para lograr sus metas ¿no? el sujeto neoliberal y el sujeto masculino es exactamente el mismo sujeto y nosotras corremos con ventaja porque llevamos toda la vida criticando ¿no? y diciendo que las personas somos vulnerables somos incompletas que necesitamos de vínculos ¿no? desde la crítica ¿no? desde no sé poner ¿no? encima de la mesa el debate sobre los cuidados el debate sobre la dependencia y el debate de que solas ¿no? solas y solos no podemos ¿no? en este sentido yo creo que hay dos textos de Bell Hooks ¿no? de su libro del feminismo para todo el mundo que creo que nos dan como algunas pistas de hacia dónde tiene que tender o dónde o dónde tiene que ir ¿no? esa propuesta de comunidad y de vínculos posibles ¿no? el primero es la crítica que Bell Hooks le hace a la sororidad ¿no? ella viene a decir que por mucho que la sororidad como decía antes la compañera Georgina que yo creo que la ha explicado muy bien en un momento dado fracasara en tanto en cuanto las agendas que acabaron ¿no? imponiendo sobre las otras fueron las agendas de las mujeres de clase alta ¿no? que básicamente utilizaban ¿no? la agenda feminista para contraponerse a sus compañeros de clase alta pero que establecían ¿no? relaciones de dominación entre las compañeras y negaban la voz ¿no? y establecían ¿no? como relaciones de dominación en las compañeras en vez de entender que la solidaridad política entre las mujeres y los hombres se tiene que basar en relaciones libres de dominación ¿no? también de las trabajadoras sexuales también de las limpiadoras del hogar ¿no? también de las mujeres que cobran el salario mínimo y de todas y todas las mujeres y todos los hombres que también viven ¿no? esas esas relaciones desde la dominación ¿no? ella frente frente a esa crítica ¿no? que evidentemente hace al a cómo fracasó porque muchas mujeres se apartaron del concepto de solidaridad o de espacios de solidaridad política entre las mujeres ella dice que precisamente lo que hay que hacer es recuperar esa idea de solidaridad política entre las mujeres desde un punto de vista que es muy diferente del que del que plantean ciertos feminismos ¿no? es decir nos solidarizamos políticamente entre nosotras porque políticamente elegimos ser feministas porque políticamente elegimos ¿no? esa manera de relacionarnos no porque hayamos nacido mujer o hayamos nacido con vagina o hayamos nacido con pene ¿no? o sea la solidaridad se en tanto en cuanto elegimos una manera de estar en el mundo elegimos una manera de relacionarnos con nuestros semejantes ¿no? y elegimos esa manera de construir la solidaridad ¿no? por tanto la solidaridad y el vínculo como elección y no como como algo que tiene que aparecer o surgir en tanto en cuanto yo nací con vagina y con pechos ¿no? además de eso la Bell Hooks ¿no? en este mismo texto tiene otra reflexión que yo creo que también es interesante ¿no? para pensar esta cuestión del vínculo que es su reflexión sobre el amor ¿no? y ahora me pondré un poco moñas pero creo que es muy útil leer qué piensa Bell Hook sobre el amor y qué dice Bell Hook sobre las relaciones de afecto y las relaciones de amor ¿no? porque para mí eso es clave en términos de propuesta política ¿no? al final ¿qué es la extrema derecha? ¿qué identidad propone la extrema derecha? la extrema derecha propone una identidad que es siempre ser contra el otro ¿no? que es la definición de odio odio significa ser siempre contra otro por lo tanto ¿cuál es el modelo alternativo? ¿cuál es el proyecto político alternativo que debe plantear el feminismo? ser con el otro no ser contra el otro sino ser con el otro ser ¿no? con el otro a través del del vínculo y desde la crítica esta de que solos y solas podemos o de que estamos partidos ¿no? al nacer y no por las decisiones que tomamos en los colectivos en los que nos organizamos ¿no? esos mimbres ¿no? del ser con el otro en realidad el feminismo ya hace mucho que los está trabajando porque en realidad es la crítica al amor romántico ¿no? esa idea según la cual el amor es algo así como la posibilidad de fusionarse con el otro ¿no? y ante esa imposibilidad de fusionarme con el otro de ser uno porque eso es evidentemente imposible eso lo que genera es frustración ¿no? y eso lo que genera es ese ¿no? lo que genera es como esa voluntad de posesión ¿no? a través de las jerarquías del patriarcado que te acaban diciendo eso de la mate porque era mía porque existe una imposibilidad existe una imposibilidad real de de amar o sea perdón perdón de que una relación se base en la fusión con el otro ¿no? y no con no con una relación con el otro siempre tiene que existir ese otro ¿no? de hecho Simone Bale pone un ejemplo que yo creo que es muy gráfico ¿no? que dice algo así ¿no? sabéis el mito de Narciso ¿no? el narcisismo además que es la patología contemporánea del sujeto neoliberal evidentemente pues ella dice que Narciso ¿no? conocéis que él se enamora de su reflejo ¿no? dice hasta Narciso para poder enamorarse de sí mismo tuvo que constituirse en otro ¿no? tuvo que pensar que era otro ¿no? entonces eso es lo que realmente ha pensado ha pensado el feminismo y ha ido construyendo el feminismo ¿no? porque el feminismo es el único movimiento que de alguna manera ofrece a los hombres y a las mujeres la posibilidad de quererse de establecer vínculos desde la libertad la voluntad la imperfección la vulnerabilidad ¿no? y el reconocimiento y el cuidado ¿no? es decir el feminismo es eso lo que nos propone relaciones basadas no solo en el cuidado sino en el compromiso con el otro ¿no? esto y le quería leer una cita muy cortita de Bell Hooks que creo que es muy bonita y que es muy gráfica sobre esto que dice cuando admitamos cuando admitamos que el amor verdadero se basa en el reconocimiento y la aceptación que ese amor se construye sobre la gratitud el cuidado la responsabilidad el compromiso y el conocimiento mutuo entenderemos que no puede haber amor sin justicia si somos conscientes de ello comprenderemos que el amor tiene el poder de transformarnos y nos da la fuerza para poner resistencia a la dominación elegir política feminista es elegir el amor es que es muy bonita esta frase por lo tanto ya termino creo que no esa manera de entender los vínculos desde el compromiso desde la interdependencia ¿no? y no desde los sujetos acabados ¿no? los sujetos masculinos neoliberales es lo que nos permite repolitizarnos ¿por qué? porque básicamente la política es una cosita muy sencilla que es la de dejar de privatizar nuestros nuestros malestares dejar de vivir nuestros malestares como si solo nos ocurrieran a nosotros vivirlos ¿no? hablándolo con el psicólogo y luego callándomelo con mis amigos ¿no? y callándomelo con la comunidad política o la comunidad social en la que estoy y hablarlo con otros darnos cuenta que tenemos problemas parecidos y organizarnos en torno a eso ¿no? la política empieza allí empieza en el momento en el que dejamos de privatizar el dolor dejamos de privatizar el malestar y empezamos a socializar el malestar con los demás ¿no? y a través de esa socialización del malestar es en la que pueden aparecer las demandas y puede aparecer la política y los horizontes políticos ¿no? por eso volviendo al inicio de la charla creo que si queremos combatir los síntomas que hacen ¿no? que mucha gente se pueda se pueda acercar a la extrema derecha o pueda comprar parte de los discursos de extrema derecha porque le están dando soluciones más intuitivas o que tiene como más asentadas ¿no? que las que las que pudo ofrecer una izquierda que hoy ya no tiene ¿no? o no es capaz de ofrecer grandes utopías disponibles es esa idea ¿no? de ofrecer ese sentido comunidad ¿no? que es mucho más atractivo y que es mucho más liberador ¿no? que el que comentaba antes no solo para las mujeres sino también para los hombres y para todas las personas que nos vemos abocadas ¿no? todos los días a esa soledad y a ese individualismo y a ese malestar ¿no? en el que nos quiere el neoliberalismo y del que se aprovecha la extrema derecha ¿hasta qué hora tenemos? vale vale bueno brevemente porque va a haber preguntas ¿va a haber pregunta? vale vale bueno a ver vale lo más interesante la pregunta de qué hacer qué hacer después del panorama un poco crítico que hemos puesto sobre la mesa vale la cosa es cómo ganar a los proyectos autoritarios cómo ganar a los proyectos reaccionarios que tenemos enfrente evidentemente ya se ha desprendido de la intervención de todos otro feminismo tiene que ser pensado contra algunas de las derivas hegemónicas del feminismo con más altavoces y me parece muy importante lo que decía María no solamente porque hay que ganarle a quienes están haciendo del feminismo su enemigo esos que nos están señalando ¿no? desde los proyectos reaccionarios sino porque si no también ocurrirá que efectivamente crecerá en la izquierda esta especie de imputación imputación al feminismo de ser la causa de los errores dejemos al feminismo de lado porque mira cómo gana la extrema derecha esto es porque el feminismo era un error no puede pasar eso pero para que no pase eso tenemos que evidenciar la pluralidad de feminismos y las cuestiones que están en juego en función de cuál hagamos evidentemente una de las cuestiones que siempre traemos a escena es esta cuestión del identitarismo el identitarismo el identitarismo no el uso político de la identidad pero sí el identitarismo es tomar la identidad como una esencia fija ¿no? construir la política en función de la identidad que somos siempre orientarlo todo desde ese lugar es una política individualista y es una política que hace que empiece ese sentido común digamos que los sujetos son propietarios de luchas particulares y que luchamos cada uno en nuestra propia lucha esta es mi lucha este terreno es mío esta es la lucha que a mí me compete yo soy mujer y por tanto mi lucha es la feminista yo soy una persona yo soy una lesbiana y por tanto mi lucha es la lucha LGTBI o mejor aún la lucha lesbiana solamente es decir hay como dueños legítimos de las luchas que además son las víctimas digamos de las luchas en particular creo que esto está haciendo efectivamente que haya una fracturación digamos de la posibilidad de alianzas en luchas colectivas cada vez más amplias y creo que además es un abandono de toda perspectiva utópica porque desde cuando la implicación en la denuncia de las injusticias fue la implicación por mí y mis cosas mí y mis injusticias mí y mis exclusiones como si digamos como que lo más revolucionario en política no consistiera precisamente en tu lucha será mi lucha tus necesidades las haré mías entenderé lo que te ocurre me pondré en tu lugar me pondré en el lugar del otro es decir acortar la distancia entre el uno y el otro es como si se hubiera expandido una especie de sentido común por el cual hay esas barreras infranqueables unos muros esenciales por los cuales los sujetos no se entienden unos a otros tú nunca entenderás mi lucha y parece que esto es lo más revolucionario que podemos decir así que no me la apropies no aparezcas por aquí que esta es mía y eso es terriblemente desolador para las izquierdas y creo que hay que romper por completo esta inercia que por cierto es una inercia tramposa porque si nos damos cuenta quienes defienden las luchas como una especie de enclave identitario esto que dicen algunas feministas de no el feminismo es solo para las mujeres que hacen aquí por aquí estos hombres que hacen aquí estas personas que no son claramente mujeres para nosotras esa especie de exclusión de expulsión de lo que no es el sujeto prioritario de la lucha siempre en realidad encubre una usurpación de unas mujeres hacia otras es decir por lo visto el feminismo es una cosa de las mujeres pero unas mujeres pueden hablar por otras mujeres y por lo visto en la cuestión del trabajo sexual precisamente los sujetos perjudicados pueden ser silenciados por mujeres que hablan por ellos en ese sentido yo creo que es muy importante romper con la inercia identitaria y decir evidentemente en las luchas políticas tienen que estar los sujetos implicados faltaba más faltaba más o sea cuando hablemos de trabajo sexual tienen que estar las trabajadoras sexuales en las teles en las radios en los debates faltaba más pero además muchos más o sea este doble juego los implican y muchos más y la aspiración es precisamente romper esas barreras luego la lógica victimista que también criticamos mucho está antes en la mesa de trabajo sexual también aparecía esto esta especie de invitación o interpelación a las mujeres como víctimas como si el feminismo te fuera a reconocer como sujeto de una lucha por ser víctima que a veces nos atrapa nada más que en la categoría de víctimas y acaba siendo una lógica totalmente conservadora o totalmente reaccionaria totalmente bueno victimista y que si nos fijamos hay digamos una derecha que está haciendo un discurso contrario a esto o sea si miramos a las mujeres si miramos a Ayuso si miramos a Macarena Olona están interpelando a mujeres diciéndoles este feminismo victimista que os está diciendo que sois todas menores de edad y que lo único que podéis aspirar es que al Estado os proteja cuanto más mejor yo me lo paso por el forro y yo os digo que las mujeres lo que queremos es ser sujetos de la emancipación sujetos libres sujetos autónomos y por tanto veniros con nosotras las mujeres de la derecha que somos mujeres empoderadas ojo porque es lo que está haciendo la derecha contra algunos discursos victimistas con una evidente eficacia por otra parte sale siempre también que nos encontramos aquí pero un feminismo de clase que no quiere decir digamos que tenga que hablar de clase en los términos tradicionales pero quiere decir que el feminismo es una lucha capaz de hacerse cargo de las cuestiones de clase y aquí me querría detener un momento en la cuestión de los hombres y este debate que también ahora mismo está un poco en el ambiente con la campaña electoral me parece que un feminismo que un feminismo digamos esencialista en su sujeto y un feminismo mujerista un feminismo que excluya a los hombres como sujetos de esta lucha y que considere que las cuestiones regalativas a los hombres y a la masculinidad no es asunto suyo como se dice esto no es asunto nuestro será de otros como si digamos las cuestiones de género vinculadas a la masculinidad no fuera un asunto feminista como diría Bell Hooks no es un feminismo capaz de hacer un análisis de clase de la sociedad en la que vivimos el feminismo negro el feminismo con 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 una crítica digamos al feminismo blanco y al feminismo privilegiado siempre ha dicho esta cosa de cuando esencializamos en exceso el grupo de las mujeres cuando hacemos un feminismo diciendo esto de a todas las mujeres nos pasan las mismas cosas porque somos el mismo sujeto porque somos todas idénticas porque habitamos el mundo igual porque todas hemos vivido lo mismo pues Bell Hooks diría no esto encubre en realidad un montón de desigualdades y diferencias en el interior del sujeto mujer pero Bell Hooks dice también que evidentemente la otra cara de la moneda van juntas no puede ir una sin la otra es que ese sujeto identitario que considera a las mujeres como una especie de identidad densa y al otro lado hay otros tipos que no es nuestro asunto lo que les pase también tiende a tratar a los hombres como si todos los hombres fueran iguales todos los hombres vivieran la misma vida todos los hombres estuvieran en el mismo lugar todos los hombres fueran igualmente privilegiados y creo que esto es una de las advertencias que hace Bell Hooks más potentes políticamente a día de hoy a día de hoy que tenemos a las puertas una extrema derecha que está haciendo una interpelación a los hombres y que tiene como rasgo característico no solo en el contexto del Estado español sino en muchos otros países un voto ultramasculinizado un voto que está siendo un voto que interpela a los hombres con eficacia también por ejemplo Michael Kimmel en el libro de este hombres blancos cabreados cuando estudia quién es el votante de Trump cuando hace ese análisis de quién ha sido el que ha hecho que Trump ascienda a la presidencia de Estados Unidos dice esta cosa de los hombres cabreados que están votando a favor de la extrema derecha les pasa una cosa con el feminismo y es que consideran que el feminismo les está interpelando como los ganadores de la partida el hombre es ese al que siempre le va bien es ese sujeto de éxito tiene todo lo que quiere vive en un mar de privilegios entonces el feminismo interpela así los hombres y dice cuando tú analizas preguntas estudias haces un análisis sociológico ¿qué piensan los hombres con respecto a esto? te das cuenta de que lo que dicen es yo no soy el ganador de ninguna partida a mí no me van bien las cosas yo no soy un tío con poder de hecho soy el último mindundi de hecho mi jefe me trata mal en el trabajo soy la última mona soy el tipo que la gente se ríe de mí etcétera entonces esta especie de sentimiento como de por una parte de agravio y por otra parte de ser injustamente de ser no comprendidos digamos de ser acusados de ser beneficiarios de cosas que no viven como su propio bienestar y aquí me parece que es muy importante porque cuando escuchas digamos lo que el feminismo como hegemónico dice a esto de la cuestión de los hombres dice esto de efectivamente bueno si los hombres están enfadados con el feminismo bueno pues es que algo estaremos haciendo bien porque si están muy enfadados es que lo estamos haciendo muy bien cuanto más enfadados estén más estamos avanzando ladran luego cabalgamos que efectivamente es una clausura de toda pregunta crítica o sea ninguna cosa crítica se pueda decir o sea cuanto peor mejor ¿no? cuanta más reacción tengamos hombre mejor lo hemos hecho claro así nos arrasarán pero estaremos contentísimas porque lo hemos hecho genial porque tenemos razón efectivamente claro lo que diría del Jux es el gran error de esto es comprarle a la extrema derecha el relato que necesita la extrema derecha justamente para reclutar a los hombres en este proyecto reaccionario y el relato de la extrema derecha es este mira tú estabas muy bien tú estabas muy bien tú tenías una vida estupenda tú tenías muchas cosas y tenías muchos privilegios hasta que llegaron las feministas y las mujeres y por cierto la gente LGTB y por cierto la gente migrante que unos te quitan el trabajo a otros les premian en la oficina y te lo quitaron te quitaron lo que era tuyo tú estabas estupendamente y vinieron aquí a quitarte lo que era tuyo y de Bell Hooks hombre es un poco problemático que le compremos a la extrema derecha precisamente el relato de ellos estaban muy bien hasta que llegamos nosotras lo que tiene que decir el feminismo es no tipo tú no estabas muy bien esto no es verdad esto es lo que se te tiene que decir para llevarte a la guerra esto es como se recluta al soldado para ir a la guerra pero en realidad el patriarcado es una mierda para los hombres el patriarcado te estaba condenando a un montón de malestares de los que no es el feminismo la causa de hecho la causa son los Trump no solamente el patriarcado sino este sistema neoliberal por el cual ese relato meritocrático digamos de trabaja de estajo porque si te esfuerzas mucho con el sudor de tu frente entonces conseguirás muchas cosas en la vida ha sido un relato fundamentalmente dirigido a los hombres la cultura del trabajo neoliberal es fundamentalmente una cultura masculina y los hombres han recibido la instrucción de que si se le ocurran mucho individualmente por supuesto como héroes serán padres de familia sustentadores conseguirán realizarse en la vida el reconocimiento de los demás se comprarán una casa muy grande sus hijos irán a la universidad sus hijos vivirán mejor que ellos claro la pregunta es efectivamente esto es una estafa y efectivamente hay un punto en el que es normal que muchos hombres sientan que han sido estafados lo que no es cierto es que sea el feminismo y las mujeres quienes les hemos estafado si vamos a hacer un feminismo de clase no podemos hablar así a los hombres diría Bell Hooks no se puede comprar ese relato un sistema capitalista digamos que o digamos un sistema patriarcal que les hace a los hombres tener que convertirse en hombres de verdad a través de la cultura del éxito y del esfuerzo y de ese discurso meritocrático y un sistema capitalista que imposibilita la realización de ese ideal es decir que condena a los hombres a fracasar en esa tarea es efectivamente un caldo de cultivo de la absoluta frustración es una olla a presión hay muchos tipos que no pueden ser lo que la sociedad les está diciendo que sean y efectivamente la extrema derecha está reconociendo ese malestar nombrándolo politizándolo y por supuesto señalando a los culpables de eso y señalando archivos expiatorios parece ser que las mujeres somos las culpables las personas LGTBI somos las culpables el feminismo tiene que disputar la politización de ese malestar y tiene que decir que efectivamente no somos nosotras quienes hemos puesto a los hombres en esa situación de malestar pero no puede negar el propio malestar efectivamente si el feminismo se dirige a los hombres como absolutos ganadores hombres de éxito y tipos que están estupendamente si no entiende que el tipo al que maltratan en la oficina y lo humillan por cierto con una cultura machista y patriarcal que es enormemente jerárquica entre los propios hombres si no entiende que hay tipos que están en el paro y que son humillados por otros hombres poderosos si no entienden que hay tipos que tienen miedo a perder su puesto de trabajo y van a que el jefe les maltrate y si no entienden que de hecho esa violencia masculina en el interior de la propia masculinidad tiene que ver con la violencia que después se ejerce contra las mujeres es decir que no es independiente el tipo humillado en el trabajo que el tipo que descarga esa frustración con su mujer no entendemos el problema y no lo entendemos también desde una perspectiva interseccional y de clase y esta disputa digamos de quiénes son los culpables de un malestar generalizado entre los hombres que la extrema derecha está volviendo contra nosotras es una de las urgencias absolutas de nuestro presente si queremos no ser nosotras fundamentalmente quienes lo pagamos pero también los hombres a los que insisto no hay que comprar el relato de que sin nosotras lo que les espera es bienestar éxitos y bueno ya acabo porque ya se acaba el tiempo pero quería decir que creo que el resumen digamos de lo que tenemos por delante o sea si tuviera que resumirlo de alguna manera es como en lo que no nos pueden ganar es en esto que decía también Ripa ¿no? en que ya no exista la utopía o sea en lo que no nos pueden ganar es en que consigamos imaginar en los términos del enemigo en lo que no nos pueden ganar es en el que nos dejen sin sueño ninguno en lo que no nos pueden ganar es que nos demos por derrotados en que no haya utopía en que no haya otro mundo en el que creer en que no haya otra sociedad en la que creer esto es el caldo de cultivo del fascismo cuando las sociedades se vuelven cínicas cuando creemos que no hay otro mundo posible entonces la gente vota cínicamente al fascismo no hay otra alternativa por tanto porque no voto a esto los debates que estamos abriendo desde algunas líneas feministas como es esta sobre el punitivismo tienen que ver con esto no solamente digamos como que hacer del feminismo una vía de entrada de las recetas punitivas o de las recetas penales sea evidentemente exponer a los sujetos que después serán víctimas de ese sistema penal punitivo esto por supuesto es que además deja de hacer imaginable otro mundo posible otro mundo posible es un mundo en el que uno las víctimas no son sólo víctimas y víctimas para toda su vida las víctimas pueden reponerse y pueden ser algo más que víctimas el mundo en el que la víctima será víctima para siempre es un mundo desolador es un mundo en el que no queremos vivir pero el mundo en el que los agresores o los que hacen daño o los que se equivocan o los que producen males son también eternamente malos y reincidirán para siempre y siempre serán malos que es a lo que nos llevan los debates punitivistas es tremendamente desolador cuando no nos damos cuenta pero cuando el feminismo se dedica a decir que en una lista electoral de la derecha no puede ir un tipo que 20 años antes tuvo una sentencia por violencia machista cuando hacemos eso cuando esa es nuestra batalla principal ¿cómo creemos que vamos a poder dar después una batalla para decir que sí que en las listas de Bildu puede haber gente que tuvo delitos en el pasado pero que según nuestra constitución después de que se paga con 20, 15, 10 años de cárcel sales a la vida con tus derechos políticos restaurados o sea ¿cómo vamos a creer en la reinserción? ¿cómo vamos a creer en la transformación? que por cierto es nada más que creer en el marco constitucional así delimitado es esto ¿cómo vamos a ser capaz la izquierda de defender nada más y nada menos que nuestra constitución y lo que nuestra constitución cree con respecto a la reinserción y a la transformación si nos embarcamos todo el rato en luchas punitivistas? y al final ahora sí que acabo creo que es básicamente pelear porque hay otro futuro imaginable y hay otro mundo posible y que cuando damos por perdida a la gente y hacemos esta distribución que antes empezábamos con eso María y yo de la gente de la extrema derecha y nosotros los buenos es decir cuando decimos esta cosa de no hables con la extrema derecha no hables con el votante de extrema derecha no valides su discurso cada vez que contestas al discurso de extrema derecha lo validas yo siempre pienso en mi experiencia como profe como profesora con alumnos adolescentes porque es que me parece muy iluminadora de lo que creo que tiene que ser una perspectiva política cuando tú das clase a tus alumnos y eres profesora tienes delante esto es evidente a chavales que son muchas veces machistas y homófobos y racistas y este es tu campo de batalla este es tu terreno y no, no llegas y das clase a chicos que ya están estupendamente piensan lo mismo que tú y te irías con ellos a esta escuela a masturias no tienes eso delante tienes a chavales que tienen 18 años o 19 o 20 y van a votar a Vox y podríamos decir no hables con ellos no les contestes no, no, no no, no les valides no les valides date la vuelta no les ignórales no les mires bueno, pues cualquier profesora o profesor sabe que el camino directo y absolutamente infalible para perder a un alumno es darlo por perdido tú dalo por perdido lo perderás para siempre y el trabajo de un buen profesor es no dar por perdido precisamente a esos alumnos y creer que los alumnos pueden cambiar y creer que las personas pueden cambiar y creer que en el terreno de las ideas la gente puede aprender y creer que la gente se puede equivocar pero que luego puede transformar lo que piensa si la izquierda no cree en la transformación a este nivel es decir si no se dirige en un momento de auge de la extrema derecha a precisamente esos chicos de 18, 19, 20 años me da igual 30, 40 me da igual con la convicción de que podemos hacerles cambiar de opinión exactamente qué nos creemos es decir si nosotros y nosotras mismas no creemos en nuestras ideas si no creemos en la fuerza de nuestras ideas si no creemos en la posibilidad de transformar lo que los otros piensan no vamos a transformar nada porque ni siquiera nosotros nos lo creemos ¿no? La primera el primer camino a la derrota ideológica y a la derrota cultural es una izquierda que no se cree realmente su proyecto político que no se cree que otra sociedad es posible que no se cree que se pueda cambiar que no se cree que otro mundo es imaginable y por tanto que dibuja un panorama y una sociedad tan desoladora tan triste tan exactamente igual que la que dibujan ellos que la gente dirá pues para esto voto a la extrema derecha ¿no? Así que nada simplemente no estamos solamente para poner un freno o un dique de contención o para ser la reacción a la reacción estamos para hacer otra cosa mucho más importante que es volver a imaginar un mundo diferente donde la gente se equivoca tiene segundas oportunidades donde la gente cambia de opinión es decir donde hay una disputa que dar y esa es nuestra tarea y quería simplemente decir que aprendamos de quienes ganan peleas y ganan batallas porque se las creen antes estaba escuchando a las compañeras de bueno estaba escuchando a Jordina cuando decía esto pues pues vamos a esta plaza venga a la siguiente plaza y vamos a ir a esta asamblea y somos dos somos tres y ellas son 50 ¿no? porque creo que parte del clima de desolación que hay porque hay un clima de desolación y una desmovilización de la izquierda es por una parte por lo que decía antes cierta júligalización y cierta bueno cierto fanatismo yo creo ¿no? como que ha impregnado el ambiente cierto cierre de bandos ¿no? pero también por cierto cinismo también por cierto cinismo quienes hemos estado en partidos políticos esto yo creo que lo conocemos también por una izquierda que al final ha acabado un poco en la supervivencia institucional ¿no? de cómo sobrevivo y llego a la siguiente lista electoral pero que ha dejado de dar las batallas creyéndoselas ¿no? y entonces yo escuchaba a Georgina y decía vas a una asamblea de cincuenta personas y eres dos pero tú vas porque te crees tus argumentos ellos son cincuenta y tú eres dos pero es que te crees tus ideas efectivamente en el mundo aparte de las ideas y de la razón hay muchos poderes unos tienen dinero otros no unos tienen altavoces otros no hay muchos poderes pero lo que no puede hacer la izquierda es dejar de creer en el poder y en la fuerza de sus ideas esto no se puede hacer entonces tomemos como aliento y contémonos y efectivamente y se ha podido otras veces y se puede otras veces es súper importante salgamos ahí a pelear muchas veces en condiciones de desigualdad contra relatos hegemónicos es así en algunas cuestiones estamos en minoría en algunas cuestiones ellos son cincuenta y nosotras dos es cierto salgamos ahí a pelear los derechos de las trabajadoras sexuales salgamos a pelear contra el punitivismo que está imperando en el sentido común salgamos a pelear contra este victimismo que se ha convertido como en el discurso mayoritario salgamos a hablar de los hombres en una clave transformadora inspiradora todas las batallas es cierto las tenemos ahora perdidas pero yo creo que si nos creemos nuestras ideas o sea si nunca dejamos de creer en que otra sociedad es posible y nunca jamás dejamos de creer en el poder y en la fuerza de nuestras ideas ahí sí que hay una posibilidad de ganar lo dejo aquí bueno vamos vamos un poco mal de tiempo no vamos a nada está súper interesante vamos a hacer nada un par de prevísimas reflexiones opiniones comentarios que queráis hacer porque creo que preguntas como tal no nos va a dar tiempo pero por dios brevísimas muy breves muy sintetizadas no sé si hay alguien vale ahí hay una persona ah vale bueno o sea yo súper breve como que quería compartir que salgo de esta charla como muy dividido como emocional y políticamente porque por un lado me han resultado súper inspiradoras como muchísimos de los elementos que habéis traído como los tres ponentes pero por otro lado me llevo como un poco la sensación de que para mí un enfoque de cómo deberíamos plantearnos como colectivamente afrontar este nuevo ciclo político para mí los sujetos desde donde se debería hablar no es desde la institucionalidad como que estamos aquí reunidas gente que militamos en movimientos sociales y o sea sin quitar ningún tipo de valía de los tres ponentes que estoy segura y como por lo que decís creo que compartimos ética compartimos referentes y compartimos objetivos siento que para mí a veces no compartimos como los métodos y el enfoque como que o sea yo he escuchado las otras o sea como otras charlas en las que es como pues yo siento que el nuevo ciclo político igual lo están respondiendo las trabajadoras en Huelva igual lo están respondiendo otro tipo de manera de hacer sindicalismo pero para mí no se está respondiendo desde las instituciones y yo llevo muchos años militando y milita en vivienda y en los centros sociales y en la lucha anticarcelaria y para mí los partidos políticos han sido enemigos han sido gente la que hemos creído a veces y que nos han traicionado las leyes más restrictivas y que más ha afectado a los presos han sido puestas por el PSOE Carmena en Madrid ha sido la que más ha fastidiado de los centros ocupados que son instituciones autónomas y populares donde se acogen un montón de iniciativas populares entonces para mí me quedo como muy dividido y como con mucho esta sensación de ojalá como estas fuerzas que muchas veces se van a las instituciones políticas se lleven a los movimientos sociales y como decía como la última compañera nos creamos de verdad que somos capaces y para mí creernos que somos capaces es que somos capaces desde la base que somos capaces desde la movilización popular y no metiéndonos en estructuras que están vendidas al poder y que quieras que no aunque queramos funcionar diferente estamos metidos en estructuras capitalistas cuando nos metemos en partidos que siguen sus lógicas así que como que sí que yo me quedo como con esta cosa de agradecer a los ponentes pero también hacer un llamamiento a que la lucha está en las calles no en los parlamentos a que la lucha está en las movilizaciones populares y ya está y gracias Bueno vamos a terminar terminamos entonces la mesa muchas gracias por aguantar hasta aquí hasta las nueve menos cuarto de la noche sentimos pido perdón por los tiempos que hoy ha sido un poco complicado así que nada os dejamos con Alderique con Bob Pop y con Sonia Carvajal y nada muchas gracias gracias